Ay, ¿dónde tú estabas? Porque yo te llamé y tú no estabas ahí. Noel, tuve que salir del oficio al momento a buscar estos documentos. ¿A buscar qué? ¿A buscar qué a la calle? ¿A buscar qué? Ya te dije que tuve que salir a buscar estos documentos. Un momento. ¿Pero salir a dónde? ¿A buscar qué? Samuel, por favor, que estamos en la calle. Vamos. Este personaje creo que tiene una tremenda dependencia emocional. Por eso es que yo estoy loca que tú dejes el trabajito ese. Oye, yo no voy a dejar el trabajo. Habla bajito. ¿Qué bajito? ¿No hay bajito? ¿A mí qué me importa la gente? Es un personaje que tiene sus características. Pensé, ¿qué hago para que sea creíble y que sea convincente y no un cliché? Lo que tienes que hacer es dejar el trabajo en tu casa. Ya te dije. Estoy cansado de decirte que tu dinero no hace falta y yo llevo las cosas para la casa. Yo no trabajo por dinero solamente. A mí me gusta mi trabajo. ¿Está bueno ya? El proceso de construir este personaje fue muy interesante. Porque yo recibí testimonios de actrices de la telenovela. Por supuesto, no voy a mencionar los nombres. Que compartieron conmigo vivencias similares, incluso vivencias peores. De tener relaciones, de haber vivido en relaciones donde primaba el machismo, el control, donde ellas se sentían sumidas en un estado de límites y de miedos. Mira, lo que tienes que hacer es hacerme caso. Tristemente son personajes que están en la vida diaria. Uno los ve en un vecino, en un amigo, en un conocido. Y uno a veces no se da cuenta que tienen una actitud incorrecta porque lo ves como algo normal. Se ha hecho visible para el público, para las mujeres, al verlo en la pantalla. Al ver ese tipo de conflicto en la pantalla. Pero más de una de las que se asombra de ver esa situación entre estos dos personajes está viviendo eso en su casa. Todos los personajes tienen algo de uno y uno le pone también a los personajes. Pero sin dudas yo espero y aspiro a no parecerme nunca a Samuel. Bueno, yo soy mucho más independiente y mucho más consciente. No es que en algún momento de la vida no haya estado en una situación donde me haya limitado por ser mujer. Sí, pero ahora soy mucho más consciente como intelectual, como persona madura de las capacidades que tengo como mujer y de la libertad que tengo también como mujer de elegir y de hacer. Es tu derecho decidir sobre tu vida. Los celos y el control no son frutos del amor. No nacemos machistas, nos hacen machistas. Pero aunque parezca difícil, es posible cambiar. Construye tu relación de pareja desde el diálogo y el respeto. El control machista te atrasa. Evoluciona.